La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio la bienvenida en casa de gobierno a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, quien llegó en el marco de una gira por países del Mercosur. Maduro fue recibido en la explanada de la Plaza Cristóbal Colón y luego ambos mandatarios se dirigieron al Salón Azul, donde cumplieron la formalidad de presentar a los respectivos gabinetes. Poco después, el presidente venezolano recibió de manos del arzobispo de Mercedes y Luján, Monseñor Agustín Radrizani, una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Por último, ambos mandatarios se dirigieron al despacho de la jefa de Estado, donde mantuvieron un encuentro bilateral. El sucesor del fallecido Hugo Chávez, quien asumió la presidencia el pasado 19 de abril, llegó al país en horas de la mañana procedente de Uruguay, donde ayer inició una breve gira que culminará mañana en Brasil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.